Bien, María Jesús, muy buen día. Hace cerca de 20 minutos se inició la sesión del Pleno. En estos momentos tiene la oportunidad la ministra de Salud, Patricia García, quien viene haciendo la sustentación del presupuesto general de su sector para el año 2017. Escuchemos. En este momento el país tiene varios problemas y he tomado solamente un par de ellos. Tenemos más de 620.000 niños menores de 3 años anémicos, 420.000 niños menores de 3 años anémicos, 420.000 niños menores de 3 años anémicos, 420.000 niños menores de 3 años anémicos, lo que significa aproximadamente medio millón de niños de 10 años por año. Y desafortunadamente nuestra tasa de anémicos todavía sigue en alta, con una tasa de discusión crónica menor de 5 años de casi 14%. Y esto varía de acuerdo a regiones con regiones que tienen números incluso más altos. La siguiente, por favor. En el tema del embarazo adolescente, a pesar de que en el año 2011, 2012, inclusive se creó un plan multisectorial de embarazo adolescente, las tasas han estado en subida para el año 2016 casi 14%. Y esto, el embarazo adolescente, además, afecta mortalidad materna, mortalidad infantil y temas como desnutrición y anemia. Y la siguiente. Y en el tema de coberturas de vacunación, no pretendo que lean todos los números, pero que vean solamente los rojos. Un grave problema es que nuestras coberturas de vacunación, a pesar de que el Estado invierte en las mejores vacunas, y con la cantidad que se necesita para cubrir a todos los niños y adultos que estén en riesgo, seguimos teniendo coberturas de vacunación que están por debajo de lo que debiéramos tener. Enviado especial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quién es el enviado especial? La siguiente. Hay una serie de líneas que tenemos que fortalecer en el sector salud. El sector salud es un sector complejo, porque tiene una serie de morbilidades, enfermedades, y aspectos que tiene que tratar. Desde reducir la mortalidad materno neonatal, embarazos adolescentes, desnutrición y anemia, reducir morbilidad y mortalidad por enfermedades transmisibles, En el año 2015 se redujo un total de 707 millones de soles, que representó el 87.5% del presupuesto institucional modificado. Tuvieron un cumplimiento de 87.5%, como se puede observar. Siguiente. Aquí está una distribución por pliegos, y se tiene la evolución de la ejecución, el avance del 31 de diciembre, llegando a un promedio, como hemos señalado, de 87.5%. El detalle lo tienen todos ustedes en sus copias. Siguiente. Con respecto a la ejecución del presupuesto del presente año fiscal, nosotros tenemos al cierre de octubre una ejecución sobre el presupuesto limitado de gasto del 71%, y proyectamos tener al cierre de diciembre una ejecución del 97% del presupuesto. Y aquí está la presentación de los números por sus diferentes pliegos. Siguiente. Para el siguiente año, tenemos las siguientes... Bueno, no quiero entrar a relatar cada una de las metas, pero están enfocadas con lo que hemos descrito, con las grandes prioridades que tenemos vinculadas al proceso de simplificación, de reactivación, de digitalización del sector, y en un ordenamiento y sana convivencia de todos los actores de la pesca. El presupuesto del Ministerio es de 354 millones. El PIA del 2007. Siguiente. Y tenemos listado cada uno de los presupuestos, tanto de gasto corriente como de gasto capital, para las diferentes dependencias del Ministerio. Fondepes, que es la que se encarga del desarrollo de los desembarcaderos y la capacitación y fondos de préstamo a los pescadores, tiene un presupuesto de 87,5%, y se van a ejecutar las metas que están establecidas como prioritarias para este año. Siguiente. Aquí hay una relación de los desembarcaderos artesanales que se han empezado a modernizar y las que empezarán en el 2017. Tenemos la especial motivación de darle a cada caleta del Perú un desembarcadero con condiciones sanitarias y de infraestructura adecuadas para el ejercicio de sus operaciones. Esto pasa por tener un buen desembarcadero, máquinas que fabrican hielo y conservadoras. Siguiente. El IMARPE ha recuperado su rol científico, su aporte meramente técnico en el estudio de la biomasa e identificando sobre todo el volumen. Esta institución ha cambiado al director científico, se ha dividido la parte científica de la parte administrativa para que tenga el potencial científico que se requiere. Ha recibido nuevos presupuestos, se ha enquemetado su presupuesto en cerca del 20%, y adicionalmente tenemos la tarea de explorar nuevas especies y reglamentarlas, como es el caso de la pota, que tenemos una abundancia, pero que todavía no está muy bien identificada. Siguiente, por favor. Aprovecho también para hacer un paréntesis con respecto a la segunda temporada de pesca, que en algún momento nos han comentado. está bastante sana, solamente tenemos 11,5% de incidencias juveniles, y a la fecha de la segunda temporada se vienen pescando 280.430 toneladas sobre una cuota de 2 millones de toneladas pactadas. El ITP tiene un presupuesto de 133 millones con sus principales metas vinculadas al fortalecimiento, implementación de algunos CITES que están a lo largo del país. Siguiente, Sanipes, que evidentemente toda la iniciativa sanitaria tiene un presupuesto de 36,9 millones, entre otras de las cosas se destaca ahora el hecho de que Sanipes está haciendo cargo del monitoreo sanitario de diferentes bahías por cuenta de su presupuesto y ya no traslada ese costo a los pescadores que antes inútilmente lo hacían. Siguiente, el Instituto Nacional de la Calidad tiene un presupuesto de 33 millones es un órgano rector de las normas técnicas tiene objetivos muy puntuales para el 2017 que son los que van a consumir ese presupuesto. Siguiente, por favor. Este es un comparativo de los PIA 2016 y 2017 hemos tenido un incremento del 11% dado los nuevos proyectos y sobre todo la priorización de la infraestructura pesquera. Siguiente, por favor. aquí lo tenemos en función a gasto corriente y gasto de capital la misma comparación del PIA y finalmente para terminar señora presidenta sin la siguiente porque ese es el detalle esta es una distribución geográfica de los fondos del presupuesto como se irán asignando. Muchísimas gracias. Gracias ministro Bruno Yufra ministro de la producción tiene el uso de la palabra ahora al sector del ministerio de vivienda y construcción el ministro Edmer Trujillo Mori Muchas gracias presidenta señores congresistas ministros voy a hacer una exposición en relación a sector vivienda construcción y saneamiento en primer lugar la siguiente siguiente en primer lugar queda claro que el sector vivienda construcción y saneamiento tiene dos pilares de su gestión el primero que está orientado al agua segura y el siguiente a la vivienda digna y el desarrollo urbano hablemos primero de construcción y saneamiento el tema de construcción y saneamiento la siguiente por favor la siguiente diapositiva ahí primero hablemos de agua y saneamiento el más allá de las cifras el diagnóstico es muy claro hay muchos peruanos que todavía no tienen acceso al agua de igual manera al alcantarillado de los que reciben el servicio la calidad es mala solo un porcentaje muy bajo reciben agua segura y en las zonas rurales la situación es aún más crítica los desagües no se tratan o se trata muy poco y esto contamina el ambiente y lo que más grave desde nuestro punto de vista que los servicios de agua y saneamiento en el Perú no son sostenibles es decir ninguno de los prestadores de servicios tiene la capacidad para poder garantizar que los servicios puedan atenderse conforme las necesidades o la demanda va creciendo de acuerdo como la ciudad se extiende nosotros identificamos tres causas principales el Perú está super diagnosticado en el tema de agua y saneamiento de igual manera y hay listas interminables de causas sin embargo nosotros simplificamos y agrupamos estas en tres en primer lugar los operadores con escaso apoyo y con graves problemas económicos nos estamos refiriendo ahí a las entidades prestadoras de saneamiento estamos refiriendo a los mismos municipios y a la JAS inversiones deficientes y finalmente un marco legal inadecuado la situación es crítica en el país y frente a esto lo que nosotros estamos proponiendo es un plan de trabajo que tiene tres componentes principales la siguiente diapositiva por favor el primero que es el fortalecimiento y modernización de los operadores es un aspecto importante que lamentablemente en los últimos 30 años en el Perú no se ha dado importancia nos hemos preocupado solamente por hacer los proyectos hacer las obras y no por quien se encarga de administrar y operar esas obras nosotros sí damos la primera importancia a los operadores a quienes se acargan de prestar el servicio queremos operadores orientados al cliente eficientes especializados autónomos que funcionen como empresas y que cuenten con los recursos económicos que permitan atender la demanda un segundo aspecto de nuestro trabajo son seguir haciendo inversiones pero inversiones eficientes nosotros consideramos que en el país se ha invertido mucho en los últimos 5 años alrededor de 25 mil millones de soles y no hay correspondencia entre la mejora del servicio entre la apertura la ampliación de la cobertura y los recursos que se han invertido y esto por qué porque las inversiones no son eficientes en el país hay que recorrerlo y encontramos obras paralizadas encontramos una obra construyéndose sobre otra en realidad una situación bastante deprimente tenemos que hacer entonces inversiones eficientes nosotros llamamos inversiones eficientes aquellas que cierren brechas es decir incorporen más peruanos al servicio que mejoren los servicios aquellos que cuentan con el servicio y en tercer lugar que protejan el ambiente un aspecto importante de las inversiones tiene que ver con las que mejoran en el Perú pareciera que lo que existe como infraestructura ya no sirve y casi todos los proyectos que plantean mejoramiento lo único que hacen es plantear cambiar unos tubos por otros en realidad esa no es la solución y en el Perú existen evidencias de esto ciudades en las que se cambiaron todas las tuberías y los servicios siguen siendo los mismos entonces queremos inversiones que realmente sean eficientes y para ello venimos trabajando un tercer aspecto para que estas dos líneas de trabajo la modernización y fortalecimiento de los prestadores de servicios y las inversiones eficientes sean con la celeridad que la situación exige se necesita adecuar el marco normativo y por eso actualmente estamos trabajando vía delegaciones de facultades y próximamente saldrán los decretos legislativos que nos ayudarán precisamente a fortalecer los prestadores a mejorar y hacer las inversiones deficientes pero además de ello hay otras normas de menor rango ya no de rango de ley sobre las que también venimos trabajando para fortalecer el sector otro otra de las líneas de trabajo del ministerio es la vivienda igual el diagnóstico de la vivienda también todos lo conocemos hay un déficit de vivienda más allá de las cifras dependiendo de las instituciones manejan cifras distintas pero más allá de ellas lo real que existen muchas viviendas que faltan viviendas y en segundo lugar existen viviendas a las que hay que darle condiciones para que sean habitables y puedan garantizar la vida digna de los peruanos hay varias causas también que nosotros las agrupamos de igual manera en tres primero limitado acceso al crédito para poder tener la vivienda la informalidad en la construcción y en tercer aspecto la falta de la planificación urbana o la debilidad que tiene el país en la planificación urbana en realidad este es el diagnóstico del sector vivienda construcción y saneamiento y en el caso de la vivienda lo que nosotros planteamos entonces trabajar la siguiente diapositiva por favor abarca también tres líneas de trabajo muy bien definidas la primera tiene que ver con la mejora de los programas de subsidios y la dinamización de la acción del acceso al crédito para las viviendas en segundo lugar integrar las intervenciones en el ámbito rural y en tercer lugar gran importancia la planificación urbana y la generación de suelo urbano estas son las líneas de trabajo en las que nosotros venimos trabajando después de esta mirada de cómo está el sector y qué es lo que estamos planteando hacer de una manera muy resumida muy concreta pasemos a ver ya el tema del presupuesto en primer lugar el presupuesto del año 2015 el presupuesto 2015 comenzó con un presupuesto inicial de 4.680 millones y terminó con un presupuesto modificado de 3.859 de ellos la ejecución que se alcanzó fue el 85.5% la siguiente diapositiva a nivel de programas presupuestales la misma información al 85% ejecución de gastos sin embargo ahí podemos observar la información ya por los programas presupuestales y lo que sucedió en el 2015 es que los programas presupuestales de saneamiento urbano y saneamiento rural fueron los que tuvieron los más bajos niveles de ejecución pasamos al 2016 la siguiente diapositiva por favor en el 2016 se arrancó con un presupuesto inicial de 4.994 millones de soles actualmente el presupuesto ya modificado es de 2.700 millones de soles de ello a la fecha al 23 de noviembre hemos ejecutado 1.714 millones de soles que representa si comparamos con el presupuesto del ministerio el 63.4% sin embargo de esos 2.700 millones no lo podemos ejecutar debido a las limitaciones de gasto para enfrentar el déficit fiscal se nos puso un límite de 2.061 millones de soles que es lo que podemos ejecutar en el presente ejercicio si comparamos entonces lo ejecutado con ese límite de gasto podemos estamos ya en el 83.2% la proyección hacia diciembre es ejecutar el 100% del presupuesto es decir hasta el límite de gasto que es posible la siguiente a nivel de programas presupuestales de igual manera es la misma la misma información pero ahí podemos mostrar cuál es el nivel de avance en cada uno de los programas presupuestales y la proyección a diciembre es ejecutar el 100% pasemos al proyecto presupuesto 2017 el proyecto presupuesto 2017 alcanza al monto de 6.780 millones de soles para el sector vivienda construcción y saneamiento de ese monto 6.200 millones que representan el 91.5% son recursos destinados a gastos de capital y sólo el 8.5% que son 579 millones de soles destinados a gasto corriente esto representa pues un importante crecimiento del presupuesto y si sólo vemos los gastos de capital vamos a ver que es un incremento comparado con el 2015 de alrededor perdón con el 2016 de alrededor del 41% del total de este presupuesto del sector para saneamiento se destinan el 73.7% que es casi 5.000 millones de soles el 24% para vivienda que son alrededor de 1.640 millones de soles y para otros 143 millones de soles siguiente por programas presupuestales acá mostramos también el presupuesto por programas presupuestales y acá hacemos evidente la prioridad que el sector o que este gobierno ha destinado a agua y saneamiento y vemos ahí que el programa nacional de saneamiento urbano incrementa su presupuesto en 89% y el programa nacional de saneamiento rural en alrededor de 160% siguiente esta diapositiva mostramos ya el presupuesto del pliego ministerio vivienda construcción y saneamiento y de igual manera acá estamos mostrando que del pliego el presupuesto total del 2017 alcanza 6.517 millones de soles de los cuales el 94.8% está destinado a gastos de capital y el 5.2% a gasto corriente siguiente ¿cómo se va a ejecutar el presupuesto de gastos de capital en saneamiento en el 2017? la diapositiva mostramos en resumen que el 60% que bordea los 3.000 millones de soles está asignado a proyectos que continúan es decir que iniciaron su ejecución en el 2016 o años atrás y que continúan ejecutándose y se están asignando los presupuestos para su conclusión además estamos mostrando acá que 2.445 millones de soles que representan alrededor del 50% serán recursos que serán transferidos a los gobiernos rojales y gobiernos regionales también mostramos en esta diapositiva que existen 400 millones de soles destinados para salud como parte del fondo de agua saneamiento y salud la siguiente diapositiva el detalle lo tienen en la información que se les adjunta sin embargo lo que hace esta diapositiva es mostrar cuál es el monto de recursos que corresponderían a cada una de las regiones tal como actualmente ha sido presentado el presupuesto de ahí podemos observar que hay una distribución en la que Puno es la región que obtendrá la mayor cantidad de recursos y hay una secuencia de todos quienes están recibiendo sin embargo acá nosotros nos queremos detener porque los recursos que se asignan para agua y saneamiento deben responder a la necesidad de cierre de brechas lo que lamentablemente todavía no ha sido posible hacer por cuanto el presupuesto 2017 cuando ingresamos nosotros estaba prácticamente elaborado sin embargo estamos trabajando tenemos casi listo ya un mecanismo por el cual nosotros vamos a asignar recursos a cada una de las regiones atendiendo las necesidades de cierre de brechas y tomando en cuenta indicadores de pobreza esto va a permitir que los proyectos se ejecuten en las regiones que se necesita nacional de modo que pues todo ese recurso está destinado a cumplir con los objetivos que hemos trazado y a concluir con las tareas en el curso del tiempo que viene muchísimas gracias señora presidenta muchas gracias señor ministro le toca ahora la cartera de la ministra de desarrollo e inclusión social culminando con ellos los plegos de egresos del gabinete la ministra Cayetana Arcovino tiene usted el uso de la palabra ministra muchas gracias presidenta muy buenos días y por su intermedio buenos días a los señores vicepresidentes a la presidenta de la comisión de presupuesto a los señores congresistas a los señores ministros ministras de estado en primer lugar al conmemorarse hoy el día internacional de la no violencia contra la mujer desde el ministerio de desarrollo e inclusión social reafirmamos nuestro compromiso por trabajar día a día para lograr erradicar este terrible flagelo en especial en el caso de nuestras usuarias niñas adolescentes madres y personas de la tercera edad de nuestros programas sociales el ministerio de desarrollo e inclusión social se presenta ante el pleno del congreso de la república con la finalidad de sustentar el presupuesto asignado al sector pero antes queríamos agradecer a toda la representación nacional y en especial a los miembros de la comisión de presupuesto y a la presidencia de la comisión de presupuesto por el trabajo realizado en los últimos tres meses y que nos permite hoy día llegar ya con un dictamen para el efecto de nuestra presentación la siguiente por favor vamos a comentar acerca del marco estratégico del sector así como de la ejecución financiera y los resultados alcanzados en el año dos mil quince así como también la ejecución financiera y las metas al dos mil dieciséis y cómo está la proyección al cierre de este ejercicio para luego comentar acerca de la asignación presupuestal y las metas del sector al dos mil diecisiete en relación al marco estratégico debemos señalar que este se encuentra alineado a los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible aprobados en la cumbre para el desarrollo sostenible que se llevó a cabo en septiembre del año dos mil quince con la participación de los estados miembros de las naciones unidas en dicha oportunidad se aprobó la agenda veinte treinta para el desarrollo sostenible que como ustedes bien conocen incluye un conjunto de diecisiete objetivos de desarrollo para poner fin a la pobreza luchar contra la desigualdad la injusticia entre otros aspectos habido tenido como precedente los objetivos del desarrollo del milenio en el caso del indicador relacionado con el fin de la pobreza tenemos que al año dos mil quince la incidencia de la pobreza extrema era de cuatro punto uno por ciento la incidencia de la pobreza total veintiuno punto ocho y la incidencia de la pobreza urbana de catorce punto cinco por ciento de otra parte en el indicador denominado hambre cero tenemos que al dos mil quince tal como lo ha señalado también la ministra de salud la tasa de nutrición crónica para menores de cinco años es de catorce punto cuatro por ciento mientras que la tasa de anemia en niñas y niños de seis a treinta y seis meses de edad es de cuarenta y tres punto cinco por ciento es decir estamos frente a un tema a un problema de salud pública en el tema de anemia y si nos vamos a la selva el indicador es que de cada diez niños seis sufren de anemia y si nos vamos a Puno por ejemplo el indicador es aún mucho más grave siendo que de diez niños ocho tienen anemia en el caso del indicador de salud y bienestar al dos mil quince se reporta un índice de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos de diez por ciento y el porcentaje de adolescentes entre quince y diecinueve años que ya son madres o están embarazadas por primera vez es de trece punto seis por ciento cifra que nos genera una especial preocupación por otro lado tratamos el indicador de educación de calidad la clase de asistencia bruta de niños y niñas de tres a cinco años de edad en algún nivel de educación básica regular es de ochenta y uno punto siete por ciento por su parte en el caso del indicador de agua tenemos que nuestro país al dos mil quince el porcentaje de población con acceso a agua por red pública en ámbito urbano era de ochenta y ocho punto tres por ciento y el porcentaje de población con acceso a agua por red pública en ámbito rural era de sesenta y uno punto seis por ciento y el porcentaje de hogares con paquete integrado de servicios era de sesenta y siete punto tres por ciento estos son señores congresistas los principales retos que asume la presente gestión con la finalidad de reducir los índices antes mencionados para ello las medidas consignadas en el proyecto de ley de presupuesto que hoy se debate y los recursos que nuestro país asigne para la reducción de la anemia la lucha contra la pobreza y la reducción de brechas de los servicios básicos resultan de prioritaria atención como yo lo ha mencionado en su posición el presidente del consejo de ministros y el ministro de economía en este escenario los roles que corresponden al MIRIS se encuentran enmarcados en la política nacional de desarrollo e inclusión social vinculado a los ejes de nutrición infantil desarrollo infantil temprano desarrollo integral de la niñez y la adolescencia inclusión económica y protección del adulto mayor en razón de ello el MIRIS en su calidad de ente rector del sector desarrollo e inclusión social ejecuta el rol de articulación permanente con los diferentes sectores y niveles de gobierno involucrados a través de las intervenciones que son de su competencia así también corresponde al MIRIS el rol ejecutor de prestaciones a través de sus cinco programas sociales CUNAMAS Caliguarma Juntos Foncodes y Pension 65 sumado a las transferencias y acciones ejecutadas mediante el Fondo de Estímulo al Desempeño el FONIE y el Seño Municipal que como ustedes conocen es un mecanismo de incentivo no monetario es precisamente en estos componentes a donde se alinean los recursos asignados al sector así durante el año 2015 se asignaron 3.912 millones de soles de los cuales se ejecutaron 3.786 millones según el detalle que podemos visualizar en la presente lámina para el presente año el presupuesto institucional modificado el PIM fue de 4.025 millones de soles sin embargo de conformidad con el límite de gasto dispuesto por el decreto supremo 272 2016 economía y finanzas el presupuesto se redujo a 3.843 millones de soles dicho monto incluye 0.3 millones de soles del FONIE 39.5 millones de soles destinados al fondo estimulo al desempeño y 1.3 millones de soles que son para cubrir el presupuesto de las plataformas itinerantes de acción social los PIA en la Amazonía esos recursos como ustedes bien conocen son transferidos a otras entidades del gobierno nacional y a los gobiernos subnacionales en el caso del presupuesto asignado a los programas sociales tenemos que el programa CUNAMAS cuenta con un presupuesto de 336.4 millones de soles habiendo ejecutado a la fecha 252.6 millones habiendo superado la meta de atención de 84.528 familias que han accedido a la modalidad de acompañamiento familiar en cuidado y aprendizaje de sus niños y niñas menores de 36 meses asimismo en la modalidad de cuidado diurno el programa CUNAMAS ha alcanzado a la fecha una ejecución del 81.1% que representa la atención a 52.376 niños de 6 a 36 meses de edad que están siendo atendidos por este programa por su parte el programa FONCODIS tiene asignados 178 millones de soles para asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas a través de los programas denominados jacubiña y no jayatay en este rubro ya se ha logrado la atención de 21.817 hogares lo que representa el 99.6% de ejecución el programa JUNTOS tiene asignado 1.005 millones de soles y a la fecha ha atendido a 662.725 hogares con gestantes niños adolescentes y jóvenes hasta los 19 años quienes reciben como ustedes bien conocen un incentivo económico al cumplir las condicionalidades relacionadas principalmente con los controles de salud y educación esta ejecución representa el 95.4% del presupuesto asignado en el caso del programa PESIÓN 65 se ha alcanzado la meta prevista de atención de 500.000 personas mayores de 65 años que se encuentran en situación de pobreza extrema por su parte el programa Cali Warma que brinda servicio alimentario y instituciones educativas públicas a nivel nacional tiene un presupuesto de 1.431 millones de soles habiendo alcanzado a la fecha el cumplimiento del 99.7% de su meta atendiendo así a 3.600.000 niños y niñas en más de 61.000 instituciones educativas a nivel nacional en lo que corresponde a la sede central cuyos recursos se orientan a la atención de gastos operativos pagos de sentencias judiciales entre otros reporta una ejecución de 81.3% en este punto señora presidenta es importante mencionar que el presupuesto de la sede central comprende además los montos a ser transferidos a otras entidades y gobiernos subnacionales en el caso del fondo de estímulo al desempeño de los 170 millones de soles asignados se ha transferido a la fecha 130 millones de soles a diversos gobiernos regionales encontrándose en trámite en el ministerio de economía y finanzas el decreto supremo que autoriza la transferencia de más de 16 millones de soles para 11 gobiernos regionales a Purímac Arequipa Ayacucho Cajamarca Huancabelica Ica Moquegua Tacna Ucayale Lima y Callao que han cumplido con las metas a las cuales se comprometieron en el marco del fondo para la inclusión económica en zonas rurales FONI se ha transferido 149.69 millones de los 150 millones asignados asimismo para la implementación de los PIAs en las plataformas itinerantes de acción social se han transferido más de 21 millones de los 25 millones previstos y asimismo se ha cumplido con transferir al INEI 8 millones de soles ahora bien para el año fiscal 2017 y de conformidad con las prioridades del gobierno alineados a los objetivos de desarrollo sostenible referidos al inicio de nuestra intervención debemos precisar que para la disminución y erradicación de la pobreza el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social basará a su accionar en cuatro ejes estratégicos el primero que se encuentra alineado lo señalado por el presidente del consejo del ministro referido al cierre de brechas de cobertura y calidad en los servicios básicos de infraestructura de agua y saneamiento electrificación y telecomunicaciones para ello en el proyecto de ley de presupuesto 2017 el Ejecutivo propone que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social priorice con cargo los recursos y fondos de los ministerios de vivienda construcción y saneamiento transportes y comunicaciones energía y minas las intervenciones que son necesarias para generar impacto en el bienestar y mejora de la calidad de vida en aproximadamente 266 capitales de distrito para ello a más tardar el 30 de enero del 2017 se emitirá el decreto supremo que aprobará una lista priorizada de las intervenciones por cada ministerio así como los montos correspondientes y los mecanismos de seguimiento establecimientos tomos bien amigos Gracias.